¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Soy Drendas y bienvenidos a un nuevo video de la Shores House ¡PARQUETE! Eh, no tiene que quedarnos mucho ya de este juego Aunque siempre pienso en lo mismo Y luego, eh... me acaba sorprendiendo Recordamos que Pasamos el tiempo una semana o más Ganó Mitch Conner Estamos muy jodidos Tenemos que ir hacia Ya, vale A ver que puñetas Hacemos ahora Pero ahora sí que sí, no creo que falte mucho juego Ayer no subí nada Porque, bueno, necesitaba descansar Simplemente hay veces que uno pues tiene que Ah, puedo usar esto Hay veces que uno pues tiene que parar un poco la maquinaria, ¿no? Soy el niño más rápido del pueblo Aparte para... Uh, no es que pueda avanzar mucho más, ¿eh? En verdad, nada Hasta luego, Mari Carmen Aparte, los que me sigáis por redes Ya sabéis que me dio un pequeño... Bueno, tengo ciertos problemas en los ojos ¡Cap que el pez gay sea el pez gay! ¡Eso es lo que digo! ¡Claro, tú no lo entiendes! ¿Cómo ibas a entenderlo? Solo dejad que el pez gay sea el pez gay ¿Qué hace el pez gay? Dicen Ese es mi gran desafío La carga que llevo sobre los hombros Vale Ah, o sea Me puedo hacer selfie... Ah, pues... Eres un poco joven Para ser aficionado a la cerveza artesanal En Jimbo En la de esta de Jimbo Había... Había... Normalmente no me hago fotos con fans Pero es verdad que tú llevaste a mi madre al cielo Ay, qué menos, ¿no? ¡Juhuu! Pez gay Y ahora semen Eso es un pez gay guapo de verdad ¡Juhuu! ¡Perfecto! A todo el mundo le gusta Seaman Esa foto tendrá... Vale Se dice Seaman Sí, semen Vale, entonces... Eh... Solo por comprar una cosa Bueno, como os iba contando Eh... Sabéis que muchos que yo tengo problemas en los ojos Vale Aquí es que hay sitio para hacerse fotos Vale, vale, vale No puedo seguirte cuando tienes sentencia de muerte ninja Muy triste Vaya Ok, que ya he salido de dudas Pero me dan igual ya los selfies Y... Bueno Pues me dio un poco Me estaba grabando con... Con Serpy Con Herubi Unas partiditas Que ya os iré subiendo Porque pudimos grabar algunas Antes de que me diera el chungo Y... Bueno Empecé a ver manchas solares, ¿vale? Por todos lados ¡Sí! Espera ¡Es el justiciero pederrero! Vale, vamos a ello ¡Muy, doctor, eres alcalde! ¡Ahora sí que habrá cambios! ¡Sí! ¡Perfecto! El despacho del alcalde parece una fortaleza ¿Cómo ha hecho eso, Carmen? Puede hacer lo que quiera Es el alcalde ¡Mirad! ¡En la ventana! ¡Que os follen! Voy a aprobar un porrón de leyes Y a dejaros bien jodidos ¡Pfff! Vamos a pelar con policías otra vez ¡Oh, no! Se acabó Hemos perdido Pero... No podemos perder Asúmelo, Kyle Por culpa del niño nuevo Carmen es alcalde Y no queda nadie que pueda ayudarnos ¡Morgan! Niño nuevo Niño nuevo ¿Me recibes? ¿Quién es ese? Creo que ese es Morgan Freeman Niño nuevo Ha habido una anomalía De salto temporal Deduzco que el causante Ha sido tu culo Ven a la taquería Tenemos que arreglar esto ¡Ok! Ya habéis oído Los colegas de la libertad ¡Atacos Freeman! ¡Ya! Vamos a Tacos Freeman Era todo para la derecha, ¿no? Bueno, pues si alguno Quiere saber un poco más Sobre el tema Bueno, lo he explicado mil veces Pero vamos Simplemente que Empiezo a ver un montón de manchas O sea, pierdo totalmente la visión Y eso produce Pues que me dé el mareos Y demás, ¿no? Y no sé por qué me dio la verdad Creo que Que me vine muy arriba Jugando con estos Y me mareé simplemente No lo sé, la verdad Pero a veces me pasa O sea, me ha pesado Una vez en verano Y otra vez Hace un año más o menos No, hasta luego ¡Eh! Me lo he pasado Sí, me lo he pasado Fotodoyo Ah, aquí está Sí, sí, lo que tú digas Vale, el niño nuevo está aquí Morgan Freeman Nos ayudará a detener a Carman ¿Cómo lo paramos ahora? Ya ha elegido alcalde Es culpa del niño nuevo Nos ha enviado al futuro a pedos Niño nuevo De algún modo Tus pedos han adelantado el tiempo Tenemos que Volver Como sea Para impedir que Mitch Conner Tome el poder Esto Es el Nacho Quezarrito Supremo De ternera Y chipotle De siete capas La última vez Que alguien lo probó Se tiró tal pedo Que creó un agujero De gusano Y pudo viajar En el tiempo Debo advertirte Amigo Si te comes Es el Nacho Quezarrito Supremo De ternera Y chipotle De siete capas No hay vuelta atrás Asegúrate De que tienes Todo lo que necesitas Antes de comértelo ¿Entendido? Vale Para ser chico Eres un poco femenino Niño nuevo Ahora es como Prepáralo todo Que de aquí no vuelves Ok Me dijisteis Ya que estamos también Que tenía Esta misión Todos los dedos De la hoja de personaje De Machaca Racing Vale Era simplemente Pegarse con Chicas Racing Una y otra vez Hasta ¿Alguna vez te han dicho Que eres algo guapo Para ser chico? Hasta tener varios Títulos ¿Estás listo para comerte El Nacho Quezarrito Supremo De ternera Y chipotle De siete capas? Sí Me lo como Ahora tienes que pedorear Al pasado Cuando Mitch Conner Aún no había asumido El cargo Puedes hacerlo Solo tienes que creer En ti mismo Ok Último pedo Salto en el tiempo ¿Y esto en combate ¿Qué hará? ¡Hostia! Niño nuevo Creo que no está funcionando ¿Estás creyendo en ti mismo? ¡Ay no! ¡No has creído en ti mismo! ¡No has creído en ti mismo! Hostia puta ¿Me he ido a una De esta alternativa? ¿A una realidad alternativa? ¿O qué? Tiene pinta, eh ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Sí! ¡Es Navidad otra vez! ¡Vamos a ponernos hasta el culo! ¿Qué coño He hecho ¡Qué cojones! Llegamos tarde El niño nuevo nos ha enviado al futuro Donde Carmen ya es alcalde Tienes que llevarnos de vuelta niño nuevo Antes de que sucediera todo esto No funciona Muchos pedos Su retaguardia estará en peligro ¿Su retaguardia en peligro? Menuda gelipollez Herramientas tiene razón Tenemos que llevarlo al médico cuanto antes Cuidado niño nuevo South Park es un lugar muy peligroso en Navidad Se le ha roto el culo Hola chicos Feliz Navidad O sea Se me ha roto el culo ¡Felísimo! Me siento como si llevara un año siendo Navidad ¿Qué llevan estas bebidas? Señor McKay Hay pesca en su alcohol Debe parar de beber Pero es Navidad ¿Sabéis? Que hay de malo en un poco de... ¡Adiós! Son ellos otra vez ¿Qué coño? ¡Los animalitos del volque! ¡Orgía de sangre! ¿Qué dicen? Hemos venido a celebrar la llegada de nuestro señor y salvador ¡Los animalitos! ¡No me lo esperamos por nada! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Eh! Es el justiciero del que nos habla el alcalde Si lo asesinamos nos darán un premio ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Hostia puta! ¡Me encanta! Vale, vale, vale Vamos a cambiar Vamos a cambiar A ver, Misterion me dejó de gustar porque... Eh... No, no, no me acababa de convencer Vale, esto van a ser varios Así que Tweak estará bien Dejo a Krej en vez de... Es que no me funcionó mal En vez del Capitán Diabetes O sea, dos así más tanques Y dos tal... Voy a intentarlo Voy a dejarlo así ¡Tío! ¡Los animalitos del bosque! ¡Me encanta! Bueno, no literalmente Porque yo no bailo ¡Peguemos! ¡Mierda! Vale, solamente tengo esos dos pedos ¿No? Vale ¡Pégalo de Navidad! ¡Súper demoníaco! ¡Déjalo en paz! ¡Tranquilo, Tweak! ¡Alabado sea Satán! ¡Alabado sea Satán! ¡Cálido abrazo para vosotros! Cálido abrazo ¡Uy, zorrito! Eh... Vale Este tiene pinta de que va a pegar un montón Así que vamos a... ¡Aves, Satanás! ¡Es Navidad! ¡Ya sé quién puede ayudarnos! ¡Niño nuevo! ¡Tienes que rezarle a Cristo! ¡Sí, claro! ¡Eso es! ¡Niño nuevo! ¡Debes tener fe en Jesucristo! ¿Lo entiendes? ¡Rézale a Jesús, niño nuevo! ¡Es nuestra última esperanza! What the fuck? ¡Rezar! ¡Rezando! 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 ¡Vamos, niño nuevo! ¡Confía en Jesús! ¡Activando modo bajista! ¡Aaaaaaah! ¡Vámonos! ¡No se lo ha logrado! ¡Viene alguien! ¿Y quién coño viene? ¡Hostia! ¡No sabía que iba a ser Santa Claus y no es Jesucristo! A ver, ¿quién coño ha hecho bajar a Papá Noel del cielo? ¡Habéis matado a mi reno! ¡Ja, ja, ja! ¡Salta! ¿Me lo va conmigo o contra mí? ¡Es Papá Noel! ¿Papá Noel? Bueno, quizá podamos comernos su carne. ¡Ave Satán! ¡Ah! ¿Otra vez vosotros, bichos de mierda? ¡Bichos de mierda! ¡Papá Noel os va a rezar! ¡Sí, baby! ¡Me encanta! ¡Ok, empecemos! ¡No estés triste, osito! ¡Jolín! ¡Me sacrifico yo y ya está! ¡Viva! ¡Papá Noel te va a poner el culo como un tomate! ¡What! ¡Es el peor zoo interactivo del mundo! Vale, repeli y golpea los que se portan mal. ¿Y este qué hace? Los animalitos odian el pan de jengibre. No sé qué hace esto, ¿eh? Lo deja ahí. ¡Ah! Y le pegan a él, ¿no? Vale, vale, vale. ¿Hay alguien más por este lado? No, solo... ¡Ah! Y este también. Vale, supongo que... ¡Uh! Esto va a ser chungo, ¿eh? ¡Ok! ¡A chupar! ¡Más fuerte, maestro! ¡Pégame más fuerte! ¡Aquí estoy! ¡Son demasiados! ¡No sé si podré hacerlo! ¡Yo creo en ti! ¡Cree tú el Super Craig! ¡Vale! ¡Lo intentaré! Vale, eh... Primero... Habría que congelar a este. Que creo que va a ser el más chungo. ¡Tien quiero un polo! ¡Tien quiero un polo! ¡Epa! ¡Bien! ¡Relájate un poco, anda! Vale, este no puede moverse. ¡Este turno estoy congelado! ¡Ave, Satan! ¡Me toca! ¡Ave, Satan! ¿Alguien ha llamado a una escort? No, no realmente. Luego toca la ardillita, ¿no? Vale. ¡Vale, vale! ¡Y... ¡Mierda! ¡Jolín! ¡Debo tener más cuidado! ¡Allá voy, niños! ¡Oh! ¡No pasa! ¡Es magnífico trabajar todos juntos! Vale, vamos a provocar. ¡Ven a por mí, capullo! ¡Ahora me habéis hecho enfadar! ¡A lo loco, niño nuevo! ¡A lo loco! ¡Palar a todos hacia atrás y a sangrar! ¡A chupar perras! ¡Pum! ¡Perfecto! ¡Venga! ¡Pama! ¡Otra vez! Estos no se van a mover de aquí. ¡Aquí llega el mapachito! ¡Aquí llega el mapachito! ¡Ja, ja! ¡Mi madre le han dado supercrack! ¡Maquí llega el mapachito! ¡Ja, ja! Vale, ¿quiero esos dos o...? O así. Creo que así mejor, ¿no? ¡Sí! ¡Rayos y relámpagos! Porque les van a rebotar más. ¿Por qué no podemos ser todos amigos de Satán? ¡Ja, ja! ¡Ese no llega! ¡Eso es perfecto! ¡Mmm! A ver si tienes el bazo rico y sabroso. ¡Hasat me toca! A ver si tienes el bazo rico y sabroso. Eh... Vale, supongo que sigo dando bloqueo, ¿no? Creo que sí. Voy a hacer una barrera aquí. ¡No veo un láser de móvil! ¡Oh, me has puesto las púas de punta! ¡Alabado sea el señor oscuro! ¡Eh, eh, eh! ¡No oscures, cabrón! ¡Eso es trampa! ¡Que las llamas sanadoras de Satán te envuelvan! ¡Hijo de perrilla! ¡Vale, por salvarme al rabito, Castortito! ¡Ja, ja, ja! ¡Me toca! ¡Vale! ¡Puñetazo mega puñoru! ¡Vale! ¡Puñetazo mega puñoru! ¡Venga, vámonos! ¡De nuevo, Super Greg! ¡Sale vencedor! ¡Me alegro de trabajar contigo, niña 9! ¡Venga, vamos! ¡Todos a la vez! ¡Uuuuuh! ¡Poda! ¡Másca! ¡Ay, cielos! ¡Menudo golpe! ¿Tiene definitivo este? ¡No! ¿Sigo pegando así? ¿Sí, no? ¡Del tirón! ¡Estón poda! ¡Ya está! ¡Feliz Navidad, gilipollas! ¡Je, je, je! ¡Feliz Navidad, gilipollas! ¡Muerte y dolor! ¡No pasa nada! ¡A cumplir los designios de Satán! ¡A cumplir los designios de Satán! ¡No crees a mi novio! ¿Quién quiere ver a unos guaperas dándolo todo? ¿No puedo llegar a todos? ¡Fuck! Ok, entonces... ¡Eh! ¡El tirón así, ¿no? ¡Que el rayo te alcance! ¡Venga, va! ¡A que te ha despertado! Hay que matar al osito, ¿eh? ¡Eh! ¡Vale, no! ¡Eh! A este no vamos a dejarle que pegue Que este tiene pinta de pegar un cojón ¡Gracias a Dios! ¡Vale, el cierro! ¡Venga, te los animalitos del vasque! ¡Yo no! ¿Qué? ¡No pasa nada! Ese es un gran hechizo, ciervita ¡Gracias, amigos! ¡Mierda! Se van a poner todos ahí En línea Me van a joder un montón ¡Fuck! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! Estoy a punto para detonar cuentas de redes sociales ¡Vale, esto es a todo el mundo, ¿no? Eh... Lo veo Creo que es lo mejor El alcance global de... De esta, de Calgirl, de Skort Es la polla ¡Chipocomón! ¡Vamos! ¡No me siento bien! ¡Dejad en paz a nuestro Castor! Vale, el Castor que ha muerto El mapache también Mejor que toquéis madera ¡Jejeje! ¡Madre que lo parió! ¡Gracias, Castorcito! ¡Me estaban violando! ¡Vamos allá! ¡Me estaban violando! Vale, a tomar por culo tú ¡Puñetazo en megapuño! ¡A tomar por culo! Vale, me toca ¿Llega alguno? ¡Sí! Vale, pues a empezar a pegar a tus compis ¡Anda! ¡Vasca! Y a la repulsión ¡Perfecto! ¡Cuándo os saquemos los ojos! Vale Eso está de mi banda Así que voy a pegarle a estos dos Aunque bueno, en verdad Le pego así No, porque así se le pego a uno ¡A chupar! ¡Bum! ¡Satán sabrá de este maltrato animal! ¡Vale! ¡Viene una tormenta! ¡Wonder Pene! ¡Vamos! Le damos a todos ¿No? Bueno, a ese no ¡Ruino va! ¡Mierda! Vale, por ahora ¡Electrocutados! Que parece una tontería Por lo de electrocutar Quita un cojón ¡Opa! ¡Que vuelvas como un fantasma impío, animalito! Vale, y ahora Perfecto Con el Phone Destroyer ¡Va a curarle! ¡Qué cabrón! Vale, es que eso lo cura No pega Vale, esto no llega a ninguna parte Pasamos turno Y ahora yo Eh, ups Eh, mierda ¿Puedo congelarlo desde aquí? No ¿En serio? Pues nada No puedo congelarlo ¡Plaska! Me han rajado Pero bien Vale, y ahora Santa Claus ¿Qué pasa, perra? A chupar Buen golpe Vale, ya está Y Wondertweak termina el resto ¿No habéis visto un clima como este? ¡Descarga! ¡Descarga! ¡Pum! Se acabó ¡Ay, madre! ¡Qué impresión! ¡Hay ya cada uno de vida! ¿En serio? ¡Fuck! ¡Chanta! ¡Hijo puta! Los colegas de la libertad ganan O lo que sea No habrá más, ¿no? ¿Alguien ha llamado a un escort? ¡Uf! Versículo festivo Y es el Libro satánico Seguro que es un ritual Versículo festivo Artefacto maestro Vale De nada Ahora decidme ¿Qué coño está pasando? Perdón Queremos ir atrás en el tiempo Pero el niño nuevo Tiene la retaguardia en peligro Y queremos llevarlo a la clínica de abortos Ya veo Bueno, vosotros Id a arreglarle el ojete Papá Noel se encargará De estos borrachos de mierda Hay que ir a la clínica de abortos Ok, vamos Verás tú Como empiezan a salir luego Los abortos nazis Y toda la mierda Me voy a partir el culo Por ocho sitios Tina Tina, lo siento Los regalos estos se pueden Sí Receta de Espérate Que he visto otro regalo aquí atrás antes Un momento Y tengo un artefacto maestro Por cierto ¿Estos regalos se pueden abrir? Sí Joder Pues ya ves ¿Y tú qué? ¡Que te veo! Vale, bien Voy a ver el artefacto maestro Que tengo Precisión sobrehumana Es que es lo mejor Ah, puedo cambiar más Pero es que todo lo que tengo es Buah, me baja mucho la vida, eh Por lo poco que me... No, 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 vale Bueno, artefacto, artefacto ¡A lo que iba! ¿Superior era o épico? Superior creo que era, ¿no? No, ¿cuál era? Ah, este Ah, pero esto es un espacio menor Ok Este hace 26 y 6 18 Perder tal Por recuperación A ver No es el que más Me entran ganas de quitar La verdad Este tampoco Y aquí tengo otro espacio menor Este que hacía Es que este hace 70 de repulsión O sea ¡Hello! 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 Esfinterplex Vale Subir los stats Por un poco de tal Lo veo Vale, perfecto Continuemos Madre mía La otra drogada Joder El puto reno ahí Vale, vamos Me cuelo con todas las tías Ahí para abortar Apartaos, niños Hoy tenemos muchos abortos ¿Es Navidad? Necesitamos un médico Que mire el ojete a nuestro amigo A ver si adivino Tiene un agujero en el centro Ja, ja No Tiene que escucharme Esto no debería estar pasando Hay que detener al alcalde Sabemos cómo hacerlo ¿El alcalde? Ese cabronazo Ha convertido el pueblo En el basuro Equilicua Podemos ponerle fin Por favor Mírele el culo A nuestro amigo Pues sí Tiene una buena fractura ¿Puede arreglarlo? Le he puesto una félula Y un pequeño cabestrillo Para aliviar la presión del esfínter Prueba, niño Intenta llevarnos de vuelta Ok, vamos a ello Tú puedes, niño nuevo ¡Se me va a romper el culo, tío! Tú puedes, ojete Joder, colega Ha funcionado Los animalitos del bosque Tío, me ha flipado Me ha parecido genial Que los hayan metido Aunque haya sido aquí De rebote ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!